... ...música, poesía y sobre todo mucho humor... ...en el espectáculo de Juan Cruz y Dani Flaco... ...titulado Flaco Favor... ...que llegaba a nuestra ciudad... ...concretamente al patio del convento de Santa Clara... ...un espectáculo cultural... ...en el que tuvieron cabida gran parte... ...de sus más prestigiosas representaciones... ...de este reconocido dúo... ...a nivel nacional en los últimos años. Flaco Favor es básicamente una especie de experimento... ...en el que estamos muy contentos de participar... ...Dani como ya sabéis es un gran autodautor... ...y yo soy un poeta lamentable... ...aparte de otras cosas... ...entonces lo que hemos intentado hacer... ...es unir estos dos conceptos... ...o sea su repertorio musical... ...con el mío como rapsoda... ...y además añadirle un poquito de sal a esta historia... ...porque siempre como un... ...digamos... ...una especie de... ...mala interpretación de la poesía... ...algo como muy serio, muy sesudo... ...eh... ...y bueno... ...intentamos quitar un poco de hierro... ...y hacerlo más pasable... ...contando anécdotas... ...sobre nuestra vida profesional... ...que es muy fascinante. En Flaco Favor... ...ambos artistas ofrecen un espectáculo... ...de curioso formato... ...compartiendo sofá, canciones y poemas... ...al numeroso público asistente... ...al que arrancaron aplausos y risas... ...y es que además de un sinfín de canciones... ...del reconocido cantautor catalán... ...acompañadas de su famosa guitarra... ...el guionista y director de cine Juan Cruz... ...se atrevió con una poesía muy personal... ...que recorrió varios estilos... ...desde la más introspectiva... ...a la más cómica y humorística. Sea lo que sea, espero que no tenga hambre... ...percibo que algo se mueve en esta oscuridad... ...noto un gélido aliento en el área occipital... ...ahora temo que corra peligro mi intimidad... ...no se ofenda señor espectro... ...pero me va a más lo vaginal... ...que debe ser muy duro y triste... ...ser un alma en pena... ...pero un servidor, sintiéndolo mucho... ...no está por la faena. Pues me ha costado, tengo 50 años... ...me ha costado mucho pasarme de... ...de la parte detrás de la cámara a la de delante... ...de hecho casi eso... ...ya tengo 50 años y sí, me ha costado un poco... ...pero oye, lo llevo bien... ...podría participar en un... ...en la voz, por ejemplo... ...y ganar... ...hacer que se giraran todos... ...venga, giraos... ...¿veis que voz tengo? ...soy Barry White. ...y luego pues también me llevo una sorpresa... ...con su faceta como escritor o rapsoda... ...como dice él... ...porque yo pensaba que... ...solo se limitaba a hacer guiones y películas... ...y series y tal... ...pero de repente... ...a minucias... ...de repente... ...aquí debajo hay un corazón... ...que la de látex... ...que la de látex... ...hay un corazón de látex ahí debajo... ...Juan Cruz y Dani Flaco... ...llevan años colaborando... ...en diferentes espectáculos y proyectos... ...la primera vez que trabajaron juntos... ...fue durante el rodaje de la serie Pelotas... ...dirigida por José Corbacho y Juan Cruz... ...entonces conectaron desde el primer momento... ...sobre todo a través del gran sentido del humor... ...que ambos comparten... ...y con el que salpican todos sus espectáculos... ...contando siempre divertidas anécdotas... ...bueno, todo lo que explicamos es cierto... ...a mí dejarme dejarme me ha dejado una novia... ...el resto las he dejado yo... ...lo que pasa es que sepe que empatizo mucho... ...eso le saco mucho provecho... ...10 discos llevo, madre mía... ...no 10 discos, no llevo 7, 10 años... ...lleva 10 años viviendo de desamor este tío... ...y fue la primera vez que colaboramos... ...hizo una letra de... ...y una caricatura de lo que a veces... ...se tiene por los cantautores... ...gente así como muy depresiva y muy densa y tal... ...y fue muy divertido, participó en la serie... ...y a partir de ahí... ...pues luego nos ha ido juntando un poco la vida... ...nos hemos ido encontrando... ...en esta última peli, en Incidencias también... ...pues colaboró con nosotros dejándonos un tema... ...que se lo destrozamos... ...pero él nos quiere... ...y nos deja hacer estas cosas... ...yo le destrocé en la escena de la película... ...y el tema... ...es muy preocupo... ...no, no es verdad, no es verdad... ...nos ayuda mucho... ...contar con su talento... ...y con Juan... ...realmente... ...parece que me va a poner romántico... ...pero desde el primer momento... ...conectamos muy bien... ...a nivel de amistad... ...sobre todo a nivel de humor... ...que es muy importante... ...tanto en lo que vamos a hacer ahora... ...como en las relaciones de amistad... ...incluso en las amorosas... ...aunque no sea el caso... ...todavía no hemos llegado ahí... ...y la verdad que... ...que es fácil... ...porque... ...a la mínima que nos ponemos... ...nos sale como una lluvia de ideas... ...de decir... ...vamos a hablar de esto... ...vamos a hablar del otro... ...esto lo lanzamos... ...con lo que te pasó a ti... ...que me habías contado aquel día... ...que tal... Para Dani Flaco... ...era la primera vez... ...que visitaba Alcazar de San Juan... ...pero contaba con un buen guía... ...ya que Juan Cruz... ...es de ascendencia manchega... ...y tiene varios familiares... ...como su tía Pilar de 91 años... ...que no quiso perderse el espectáculo... ...sentada en primera fila... ...un espectáculo que comenzaba así... ...dando paso a una sorprendente... ...y divertida noche... ...que arrancó los aplausos del público... ...con Flaco Favor... ...continuarán de gira por toda España... ...la próxima actuación la tienen en Barcelona... ...a finales de septiembre... ...y después seguirán todos los que les... ...permitan sus agendas... ...ya que Dani Flaco... ...graba nuevo disco en octubre... ...el que será su séptimo trabajo... ...y Juan Cruz anda inmerso... ...en el guión de su cuarta película... ...una comedia negra... ...es decir... ...si tú sales a las doce de la noche... ...que es las cero cero... ...eh... ...si te llegas... ...un chico a una chica son diez... ...porque todavía no te has tomado ninguna copa... ...tienes tú... ...tu sentido... ...al cien por cien y... ...eres un crack... ...eres un crack... ...o una crack... ...si es a la una y has bebió algo... ...y te llevas un nueve... ...así sucesivamente... ...si es a las dos un ocho... ...si es a las tres un siete... ...si es a las cinco un cinco... ...así sucesivamente...